Chico, ¿cómo entiendes que ya está listo? Es que jamás entiendes, pero si se entiende, no entiendes, ¿no entiendes? Oye, ¿qué te puso en este lindo día en la sea? Bueno, tú y yo vamos así. ¡Turi, Turi, me cansaba! Tu amiga azul, en el otro piso, chico. ¡Turi, Turi! ¡Turi, Turi, 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 todo es mi culpa! ¡Todo es mi culpa! ¡Veintinueve estrellas, chico! ¡Yo solo fue el de Tico, es el de Tini! ¡Va a ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿No vas aquí de mí? Mira, mi hijo está lejos, mi hijo está lejos, fue la llamada. ¡Vaya, esto no fue interesante! Bueno, mi hijo, me... Él se molestó conmigo, tal vez no lo hubiera hecho si yo no fuera tan duro con él. Así que me tomaba la superfacía hacia un bote, y cuando se enfermó, dos musos aparecieron. ¡Traté de despedirlo con el bote! ¡Y el papá del negro, la voz por el merro! ¡Algo me decía! ¡Y el papá del negro, la voz por el merro! ¡Y el papá del negro, la voz por el merro! ¡Y el papá del negro, la voz por el merro! ¡Y el papá del negro, la voz por el merro! ¡Algo me decía! ¡Ey, el profesor, símbolo por él! ¡Sí, los niños están sangrosos! ¡Trién, por si hablábamos cientos de derechos en la oscuridad! ¡Y también algo me decía! ¡Es horrible, Llamado! ¡No pensaba! ¡Qué tal la teoria! ¡Y lo único que veía ahí era la luz de los horribles criaturas contidos los dientes! Oh, te mueres por saber que fue Buena mujer, amigo Luego tuvieron que salir huyendo de las perusas En los dos peces En el océano En la corriga italiana O sea, ¿quién debe estar el camino? Es de cómo llorar los ojos de fin Y en luz Me sorprendió cuando ayer Yo me quedé Ah, él no se va a detener con nada Hasta encontrar a su hijo Nemo Oye, oye, ¿qué es lo que hicimos de Nemo? ¿Qué era? Bueno, unos buzos lo atraparon en el arrecife Y lo último que oí es que ese pez payaso Padre, que le diga a la maría ¡Oh, oh! ¡Brillante! No, 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 no. ¿Dónde está Nemo? ¿Dónde está Nemo? ¿Te voy a hablar con él? ¿Qué es? Tu papi ha luchado contra el océano entero buscándote. ¿Mi padre? ¿En serio? Así, ha tenido 200 kilómetros. Ha cometido tiburones, menuzas y todo tipo de... ¿Tiburones? No puedo creer. ¿Seguro? ¿Cuál era su nombre? Parece la universidad deportiva. ¡Mamia! 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 ¡El pez payaso del artículo! ¡Es mi mamí! ¡Es mi tiburón! ¿Qué oí? ¿Qué puedo creer? ¿Tres? ¿Tres? ¿Hijo tres? ¿El tiburón? Debe ser cuatro mil ochocientos dientes. ¿Ves, nene? Después de que el buzo te atrapó, tu padre se dio el bote como un loco. ¿Ah, sí? A la lado de una la, podría ser todo lo que puede. ¿Y quién es así acá? ¿Ahora? ¿A Sidney? ¡Guau! ¡Para dónde está el señor! ¿Y él está buscando ese tiburón, sí? ¿Qué está buscando ese tiburón, sí? ¿Qué está buscando ese tiburón, sí? ¡Ah! ¡Y por así, no! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡Tiene toda una vida protestante! ¿Me oyes, tiburón, sí? ¡Demo! ¿Puedes oírme? ¡No hice, no hice! ¡Tiburón, sí! ¡No hiciste! ¡No! ¡Cargalla, sí! ¡Sí, sí! ¡Ve, bonoz, sí! Atención, el tanque debe sugerse lo suficiente en este tiempo, pero nosotros tenemos que hablar. ¡Son tan sucios como pueda! ¡No! ¡No! ¡No!